...leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush, la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo, mi mascota la cabra. Con los niños. Pasaron casi siete minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, ¿se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho? Sí. ¡Gracias! Gracias por ver el video.